Y regresando a los Estados Unidos, ante la disparada de los precios de la gasolina en California y en todo el país, un comité demócrata del Estado Dorado investigará las grandes refinerías para determinar por qué en California ese combustible cuesta casi 35% más que en el resto de los Estados Unidos. Juan José Méndez nos tiene el reporte de lo que dicen. Jessy, por ejemplo, esta gasolinera frente a la placita Olvera, hoy los precios alcanzan casi los 8 dólares, lo que lleva a preguntarse a millones de personas en el Estado por qué tanta diferencia con el resto del país. Llenar el tanque de gasolina en las grandes ciudades de California cuesta un promedio de 10 dólares. Estamos espantados todos, no hayamos qué hacer ya con esto. El tanque viene llenándose como en 100 dólares, es casi lo que un día de trabajo y se va en menos de cuatro días. Frente a esta situación, un comité demócrata en Sacramento anunció que investigarán a las compañías petroleras que, según ellos, están abusando de una situación histórica para absorber las ganancias de los californianos. No es excusa para las acciones de aquellos que inmovilizan a los conductores de California con un pie en el cuello y una mano en los bolsillos. La verdad, súper preocupada porque, bueno, pues no solamente se han incrementado los precios de la gasolina, sino de todo. California cuenta con más de 39 millones de habitantes, también con 36 millones de vehículos registrados. Sin duda, eso la ubica como la mejor cliente para todas las grandes refinerías. Y esa necesidad de combustible, según los congresistas demócratas, hace que mientras el promedio de la gasolina en el país es de 4.98, en California asciende a 6.40. Los californianos necesitan más que un alivio por los altos precios de la gasolina. Necesitamos soluciones a largo plazo. Por su parte, el legislador republicano James Gullahert expresó en Twitter que en lugar de estar creando un comité demócrata distractor, mejor quítenle el impuesto de 51 centavos por galón inmediatamente. El presidente Biden está contemplando suspender temporalmente el impuesto federal de la gasolina, medida que podría ahorrarle 18.4 centavos por galón. En Los Ángeles, Juan José Méndez. Regreso contigo, Jessy. Gracias, Juanjo. Y el gobierno federal también estudia la posibilidad de que a finales de este verano se puedan liberar más barriles de gasolina, lo que significaría otro alivio en el costo del combustible. Ojalá así se logre.